¿Quién se ha venido con su prima? ¿Es su prima? ¿Cómo se llama? A ver... Antonia Antonio ¿Cómo? María Gracias por venir ¿Quién se ha venido con su bestie? ¿Tolmundo? ¿Quién leo por aquí? ¿Puedo ser tu motopapi? ¿Puedo ser tu motopapi? Eso no se pregunta, ya lo eres Obvio Con esas pancartas en rojo, tan bien hechas ¿Quién se ha venido con su madre? Yo también Yo también Yo también ¡Tú no, estírala! 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 Yo sé que esto no vuelve a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche...